Entonces, ¿cómo no te va a salir bien? No, por favor. Tiene que salirte bien. No, espérate, pero ya me perdí. Ya me perdí cuando canta la barraza. Se pierde, no sé en qué estoy. Es que la música es el viaje, pues. Sí. Cantar es viajar. Es viajar. Si volvino viaja, se pierde. El alma se va por otro lado. Ya viajé, me perdí. Peor que si me hubiera fumado un pito de marihuana. Disculpe, señor. Pero no. Pero qué viene ahora, por favor. ¿Me veo de quién? A ver, espérate. Ya me olvidé. No te digo, soy de lo peor. Soy de lo peor. Ah, ya está, perdón. Estábamos hablando... Bueno, tú eres un hombre apasionado. Tiene... Por momentos, digamos, ¿no? Sí. Como tú, la vida. Como todo. Bueno, no quiero decir con eso que con ella haya sido necesariamente apasionada. Es una gran amiga tuya que nos va a contar algo sobre ti. Adelante, Lideo, por favor. Adelante. Yo estudiaba arte y decoración en la Universidad Católica. Fui elegida delegada de mi clase. Y los delegados teníamos que ir a una reunión. Entonces es ahí que lo conozco. Él era dirigente estudiantil. Su pasión era la lectura y el cine. A veces teníamos clases en la mañana y en la tarde. Entonces íbamos al matiné, al cine. Y después a veces la bermudo al mismo día. Le encantaba imitar a las personas. Por ejemplo, decía, uy, qué difícil está para cruzar esa calle. Un momentito, decía él. Y comenzaba y imitaba y hacía unas muelcas. Todo el tráfico paraba pensando que era una persona enferma. Pero no. Era él que estaba cruzando. Siempre que hemos ido a un café de locos que entraba, él lo miraba y decía, ya estoy frito. Ahorita se acerca. Una razón que nunca comprendimos. Y se sentaba y le conversaba y le decía, y el otro día no sabía qué hacer. Bueno, hola, Chema. Mira, creo que una de las cosas más importantes que me ha pasado es el haberte conocido. Y realmente quiero agradecerte por todo lo que me has transmitido a mí. Siempre nos has enseñado un montón de cosas. Eres una gran persona. Susana, mis amigos son buena gente. ¿Cuántos años, amigos? Bueno, yo conozco a un grupo, ella es menor que yo, pero con una generación de universidad católica. Ya. De la cual yo era un poquito mayor, digamos. Entonces, por eso ahí se nos han enseñado. Nos llevabas al cine. No, no es que enseñara, pero tenía un poco más de vida, digamos. Claro. De alguna manera. Eres un hombre, por ejemplo. No, y este es lo que ha pasado un poco con los más jóvenes. Cuando te veo un fulano, si me engano, por ejemplo, que manejas todos los temas y a tanta gente a la vez y ya se... Realmente me parece increíble. Lo que pasa es que el otro día me preguntaba, me paran en la calle y alguien me dice, oye, usted es bien culto. Le digo, ¿por qué cree que...? Porque usted sabe un montón de cosas. No, le digo. Ve a usted joven, le digo. No es que sea culto. Lo que ocurre es lo siguiente. Durante mi juventud me he dedicado a llenar mi cabeza de conocimientos inútiles que hoy canjeo por dinero. No creo, no, no creo. Yo he leído, ¿sabes qué? Muchas revistas. Ya. Muchas revistas. Bueno, eso también... Entonces, cualquier cantidad de revistas, nacionales y extranjeras, he visto un montón de fotos. Ajá. Y ha vivido también mucho, pues, porque ha salido de viaje, ha estado en tantas partes. He viajado. Ha viajado mucho. He viajado a algo. Y ha sido de lugares, o sea, por decir, no sé, la Unión Soviética o... He estado con el chino Domínguez, nuestro común amigo, el chino Domínguez. Seguro. Dicho sea de paso, le mando un gran saludo al chino. Está un poquito delicado. Está un poco más de salud, pues está recuperado. Hablando de la Unión Soviética, hicimos un reportaje justamente del año 87. La Unión Soviética ya estaba disolviéndose de alguna manera. Entonces, pudimos llegar en un momento interesante para ese país, ¿no? Se estaban separando las repúblicas. Y estuvimos en zonas musulmanas, por ejemplo, ¿no? Ya. Y cosas así, entonces... Con eso de la perestroika. Con la perestroika. Ya había comenzado la perestroika. Se estaba, el país estaba... Entonces, el chino me enseñaba a mí a ver las cosas. Él es uno de mis grandes maestros. Sí, seguro. Es un tipo que me enseña a ver, ¿no? Como fotógrafo. Es que el fotógrafo tiene esa capacidad, ojos de ver, como dice, tiene los... Y se fija en cosas que yo solo, espontáneamente, probablemente, no me hubiese fijado. Y lo mismo sucedió en Ayacucho, cuando fueron, claro que sí, claro que sí. Bueno, justo estamos hablando... Lo tenemos aquí, al chino de los niños. No me digas, ¿qué me estás diciendo? Ahí está. Ahí está. Adelante, video. Echema, mi gran hermano, gran periodista, gran artista y gran loco, ¿no? La revista, ¿qué hacer? Nos encarga de un reportaje sobre manicomio, la arcuerrera. Y entonces, me dice, ¿cómo hacemos? Nada, pues tú te disfrazas, tú eres buen actor. Así que cuando yo lo vi que estaba listo, entonces fui a buscar un taxi. Y dice, señor, quiero ir a la arcuerrera, llevando a un amigo. Ya, suba. Y salió, pues, José María y el chofer, yo me acuerdo mucho, que lo vio medio asustado. Que quería arrancar, pero yo estaba con la puerta abierta. Y entonces, José María y el otro, todo asustado. Le dije, ¿cuántos metros? No, 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 hijo. No les cobro. Que se cubre, ojalá. Entonces, hemos ingresado. Yo iba con una bolsa negra, que le había hecho un hueco. Y por ahí salía el lente de la cámara. Entonces, yo disparaba, pues, todos los ambientes, todos los sitios. José María, conversaba con ellos. Hablaba solo. Entonces, me quedé con él hasta el día siguiente. Al día siguiente, ya pues vamos. Y en ese momento, ya pasa un taxi, ¿verdad? Y lo lleva. Y sigue, carajo. Hasta hemos llegado a su casa. Cuando ha llegado a su casa, él se ha matado de la risa, ¿verdad? Ese es una de las grandes aventuras increíbles que la pasé con José María. Hermano, todavía no me he ido. Estoy tibio, no más. Un abrazo para ti. ¿Qué tal, Perdonate? Perdonate. Eso es muy criollo. Eso es muy criollo. Mira, mi gran maestro, lo poco que sé de criollismo, y lo poco que he ido a sitios criollos, y el valor que le he aprendido a dar al criollismo ha sido por gente como el chino. Escuchá, perdón, ¿conociste a Ascues quizá por él también? Augusto Ascues, el gran cantor de marinera. Augusto Ascues fue el chino me lleva donde Augusto Por. ¿Te acuerdas de Augusto Por? Sí, sí, sí. Augusto Por tenía un sitio en La Victoria, y un día invita un montón de gente, vamos bastantes personas, y entre ellos llega Ascues. Entonces yo me quedo helado. Ascues tenía más de 90 años, ¿verdad? Y no estaba muy bien de salud, estaba bastante mal de salud. Era un tipo flaquito, muy delgadito. Alto. No se le escuchaba cuando hablaba, hasta que de pronto alguien lo incita a cantar, a Avilés, Oscar Avilés, lo incita a cantar, y a Ascues le sale una voz absolutamente, te dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Fue la última vez que cantó, ¿sabes? Ah, mira. Murió poco después. Claro, claro. Yo lo conocí también, y lo conocí también mayor. Pero como dices tú, cuando habla esa gente, si crees que tú crees que no va cuando le pones luchar, la llama, la cajón. Un hombre tan alto, un hombre de más de 90 años de edad, que tenía ese poder, tenía esa potencia extraordinaria. Sí, increíble. Y cantó muchas cosas, ¿no? Y bueno, de eso hay, el Chino de Domingo tomó fotos de eso, ¿no? Yo simplemente saqué mi grabadora. Sí. Saqué mi grabadora. Cuéntame eso. Saqué mi grabadora de periodista antiguo, ¿no? Y me puse así, creo que Ascues estaba acá. Perdón, Ascues aquí. Ya. Avilés creo que estaba al costado. Avilés le hacía la segunda voz, imagínate. Ya, imagínate. Y yo aprendí la grabadora nada más. Y probablemente es la última grabación de Augusto Ascues. Seguro. Sí, pues, porque él falleció. Porque después murió un poco después. Entonces, fíjate, gente como el Chino Domínguez, es que me ha enseñado a mí a conocer toda esta parte del Perú, ¿no? Y otro, el Zambocabero, ¿no? Gran amigo también, un gran amigo. Claro, criollísimo, pues. El Chino Domínguez, le mandamos un beso desde acá. Y sabemos que él se va... No, no va a ser tío. Va a estar más calientito, acuérdate. Lo que pasa es que eso es muy criollo. Así como cuando Mario Cabañaro tuvo el problema del azúcar y todo eso, y le tuvieron que amputar una pierna. Y volteó y cuando lo fueron a visitar dijo, yo la quería, patita. Sí. Eso no lo dice nadie. No. Es solamente un criollo. Hay un sentido del humor. Hay un sentido del humor. El criolloismo tiene... Aunque parezca un humor negro, pero ahí está. Un lado irónico, extraordinario. Exacto, sí. El Zambocabero también tenía. Claro. El Zambocabero, mira, el chino me está haciendo acordar tantas cosas. Es un gran amigo, es mi gran maestro de periodismo, es el chino, Domínguez. Seguro, seguro. Lo que pasa es que la hora queda corta como siempre. Y quiero... Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y lo que pasa es la música, esta música de los Zafis para despedir este programa, porque ha sido entrañable poder estar con el Chema Salceo aquí, José María Salceo. Gracias. Encántame tu vida en vivo y en directo aquí, en TV Perú, Canal 7. ¡Venga! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajú! Es historia de muchos que su pueblo dejaron, de su tierra viajaron hasta la capital. Vendiendo muchas cosas, con ingenio en la mano, paso a paso te hiciste un poco encima. En cada esquina de la gran viva, en cada calle de la ciudad, compre señora, compre casera, compre maratón, la revolución. En cada esquina de la gran viva, en cada calle de la ciudad, compre señora, compre...